Vamos a continuar con las clases de la globoflexia o mostrarles como se hacen las figuras. Es simplemente fácil, en esta ocasión vamos a hacer la pantera rosa. Ocupamos globos rosas. Tienen que tener globos rosas de este tipo, Wallatex, o de la marca que ustedes prefieran. Globos rosas 260 para hacer la pantera rosa. Comenzamos bien. Ya saben, inflan su globo. No le echen mucho aire, no decimos medidas así de aire, cuánto, para que cuando los estén haciendo ahí sobre la marcha, simplemente le echen aire al globo, no tanto, para que les dé chance a hacer este, a lo que van a hacer. Ya saben, el nudo, que sea hasta la base de la punta. Bueno, comenzamos. Hacen una salchicha para hacer este, la boflexia. Otra salchicha. Recuerden el aire. Dos salchichas iguales. Recuerden. Los juntamos. Otras salchichas iguales a estas para que se las pasemos por el medio de ellas. Así. Y entonces, quedan, este, ah, juntas a la de primera. Ahí está. Ahora van a hacer sus ojos y sus orejas. Hacen un, una bolita, una pulgada y media, una bola de una pulgada, otra bola de una pulgada y media. Acuérdense que si hacen ruido con el globo, algo está mal, están nerviosos o tienen mucha azúcar o están las manos sucias. Ahora en sus orejas, en las bolitas de una pulgada, ya tienen un pinch twist, un despejito. Así. Y luego otra vez, en el otro lado ya, ya les va quedando la carita. Simplemente tienen que darle shape o forma para que les vaya quedando la carita. Con un globo amarillo, un scrap que tengan, o un globo blanco. Le van a hacerse los ojos. Ahí está. Ahí está. Lo amarra. Ahí está. Lo dividen en dos. Ahí está. Para hacer los ojos. Se los vamos a poner aquí. Pero, esos me quedaron muy apretados. Pero no se preocupen. Les digo, ustedes pueden hacer lo que quieran en los de la globo flexia. Toman un scrap o de sus globo que les haya sobrado. Por eso es importante mantenerlo. Se lo ponen aquí. Ya tenemos, para podérselo poner en la pantera roja. Así. Ahí está. Sueltan, para que se escondan. Ahí ya nos están quedando los ojitos. De la Pink Panther. Ya simplemente le damos forma. Y ahí vamos, miren. La pantera roja. Esa bolita hasta se la pueden dejar como lengua. A los niños les gusta. Ahí va. Ahí va. Ahora. Vamos a hacer su cuerpo. Sus manos. Los pies. Y la cola. Bien fácil. Ya saben, no interen el globo a todos los que da. Dejen. Denle chance. Recorren el aire. El nuevo ya saben cómo. Hacemos un pequeño pinch twist de una pulgada. Otro pinch twist. Se recorre el aire. Sobre la marcha nos queda así. Hacemos una salchicha de 7 dedos. Hacemos un pinch twist. Otro pinch twist. Medimos la salchicha que teníamos previamente. Le hacemos otra. Otra salchicha que teníamos para hacer 3. Le hacemos una más. En total son 4. Las juntamos. Nos queda así. Nos queda este exceso. Pero como estamos ya trabajando, miren. Aquí tenemos el cabre de las cartas. Tiene un piquito. Y tiene navaja. Así que. Se volan. Le cortan. Amarran. Cortan el exceso. Con su navaja. Guardan el exceso. Vamos a hacer las manos. Y sus pies. A ver. Aquí vamos a hacer las manos. Un loop. Un pinch twist. Su bracito. El antebrazo. El antebrazo. Alba. Antebrazo. Brazo. Mane. Ahí va. Finch twist. Finch twist. Tomamos el exceso. Nos queda así. Las manitas. Vamos a hacer los pies. Y. La cola. Ya saben. No mucho aire. Hacen un loop. Para un pie. Así. Un pellizco. Lo de una pulgada. Recorren el aire. Lo miden. Otro loop. Para el otro pie. Otra. Finch twist. Lo dividen a la mitad. Luzcan el cuerpo. Lo ven. Se lo ponen. Se lo ponen cuando ustedes. Si quieren conveniente. Así. Este exceso que les sobra. Aquí tenemos la punta para que corten el globo. Le sacan un poco de aire. Y la marran. Aquí. Para que. Para que. Juntemos los pies. Así se ve más padre. Y los niños no las destruyen tan fácil. Ahí nos van quedando los pies. Ahora le ponemos sus manos. Ahora le ponemos sus manos. Sus manos. Y ya vamos a acabar. Así. Ahora solamente nos va a atachar la cabeza que teníamos acá previamente. Aquí así. Aquí así. Miren. Esta cabeza. Tiene este exceso. Entonces. Agarran. Hasta acá. Para que les dé la oportunidad de amarrarle. O trabajar con ellas. Les fijan. Ahí. Les sacan el aire poco a poquito. Así le van a ir. Dejando el. El cuello. Porque el panterar está sin un cuello muy grande. Así les queda. Ahora. Agarran y las van a juntar. Cuerpo. A ver. Ponen el exceso. Ahí ya le estoy quedando la fila antes. Ahora solo le falta la colita. Casi terminamos. No. No. Ya saben. No mucho aire. Y atachen la colita. A la pantera rosa. Pon. Donde pongan más. Exceso de globo. Así. Acuérdense. La pantera rosa es niño. Le esconden este globo acá. A la cola le dan shake. Así. Para que diga. Tan tan tan. Ahora. Nos falta pintarle los ojos. Y casi terminamos. And. Eso. Y. 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 más grueso, más delgado tengan los negocios. Aquí ya terminamos. Aquí está la pantera rosa. Suscríbanse a mi canal y denle like por favor. Y compartanlo y no tengan miedo a hacer los globos. Hoy es súper fácil. Ya vieron, aquí pueden ver este video miles de veces. Gracias a la tecnología y a la internet que puede cambiar el mundo para mí. Así que denle like a mi video y esta es la pantera rosa. Esta es mi versión. Tengo varias figuras. Suscríbanse a mi canal. Gracias.